El presidente Andrés Manuel López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer por primera vez con los gobernadores de todo el país en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ahí agradeció a todos por su colaboración durante estos primeros dos meses de gobierno y en especial a los que han sumado fuerzas para combatir el robo de combustible. Y en Michoacán, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtió que los paros y acciones de protesta serán reforzados. Esto a pesar del ofrecimiento de la Federación de destinar mil millones de pesos para el pago de salarios y prestaciones de maestros. Diego Lainez... Diego Lainez debutó en Copa del Rey y ayudó al empate del Betis. Además, costalazos musicales, el Vive Latino tendrá lucha libre. Ciudad TV 21.2 El canal del Congreso de la Ciudad de México presenta La Ciudad y el Mundo Con Carla Pulido ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Carla Pulido y estamos en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy es viernes, por fin viernes 25 de enero del 2019 y estas son las noticias. Afirma Nicolás Maduro que la postura negociadora de México y Uruguay ante la crisis en Venezuela debe ser el camino a seguir. El gobierno de México y el gobierno de Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela, para buscar una negociación, para buscar un acuerdo de paz nacional. Yo al gobierno de México y Uruguay les digo públicamente, estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela. Estoy listo para el diálogo, para el entendimiento, para la negociación, para el acuerdo. Aquí está el marco del diálogo, el respeto a la constitución, hablar, oírnos, entendernos y que acudan todos los sectores políticos, sociales, culturales, económicos, institucionales de la nación. En un espaldarazo a Nicolás Maduro, el ministro de la defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que la autoproclamación del líder parlamentario opositor Juan Guaidó como presidente interino es un golpe de Estado en marcha. El pueblo de Venezuela es muy peligroso para nuestra integridad, para nuestra paz social. Bueno, alerta al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. En tanto, el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que consideraría declarar amnistía para Nicolás Maduro y sus aliados si ayudan a que el país vuelva a la democracia. En Panamá, el Papa Francisco llamó a hacer esfuerzos para evitar sufrimiento a los venezolanos ante el recrudecimiento de la crisis en su país. Por construcción o falta de alternativas, los jóvenes se encuentran sumergidos en situaciones altamente conflictivas y de no rápida solución. Violencia doméstica, feminicidios, que plaga que vive nuestro continente en esto. Bandas armadas, criminales, tráfico de drogas, explotación sexual de menores y de no tan menores, etc. Y piden a Naciones Unidas diálogo para evitar un desastre en Venezuela. Lo que esperamos es que el diálogo sea posible y evitar una escalada que nos llevaría a un tipo de conflicto que podría ser un desastre para los venezolanos, para el pueblo venezolano y para la región. Y anuncia el gobierno mexicano que no acompañará el desconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y contribuirá al diálogo y a la paz. Lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución y poder conjugar en armonía cuatro principios básicos que están en la Constitución sobre esta materia. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos. Miren, en otra información se eleva a 107 la cifra de muertos y 40 heridos por la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Confirma el gobierno federal la compra de 671 pipas para abastecer de combustible a nuestro país. Esta compra por un monto de 92 millones de dólares. Los primeros autotanques llegarán el primero de febrero son 50, el 8 de febrero otros 50 y progresivamente el resto de los autotanques. En el cuadro se puede observar cómo vamos a estar abasteciendo los 671 autotanques desde la siguiente semana hasta el 29 de marzo. Por su parte solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de Hacienda más de 885 millones de pesos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los próximos días el encargado de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se encargará de iniciar un nuevo proceso para investigar el homicidio del periodista sinaloense Javier Valdés. Pues le vamos a pedir a la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que nos presente un informe y mañana hablamos de este, tema de Javier, el asesinato de Javier, y la investigación y la búsqueda de responsables y castigar autores materiales e intelectuales de este crimen a este periodista de Sinaloa. Y la organización Semáforo Delictivo afirmó que en el 2018 fue el año más violento en la historia del país con más de 28 mil homicidios. Va a ser el peor año de la historia de México y así lo es. Afortunadamente no se ha hecho nada nuevo, no sigue creciendo el homicidio. Diciembre se generó una controversia por ahí con el reportaje de un medio de comunicación y la autoridad respondió fuerte, etc. Pues diciembre va, sube en relación a noviembre, más o menos se comporta al igual que el resto de los meses. No es el mes más alto del año, pero sí está por encima del mes de noviembre. En otra información, la senadora Néstora Salgado llama a cuentas a los militares que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Donde hay videos que participó el Ejército de Policía Federal y Policía Estatal y Policía Municipal. Más sin embargo, los gobiernos se han quedado callados y creo que siguen callados, porque debería de habersele cuestionado a los militares. Más sin embargo, se dice que no van a ser cuestionados y en eso yo no estoy de acuerdo. Porque para terminar con estos delitos y con estos abusos, los que nos han reprimido tienen que haber sido llamados a cuenta. Y yo exijo que sean llamados a cuenta. Así sean altos mandos del Ejército, Marina y quien tenga que ser. En tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Martín del Campo, se pronunció por reforzar las acciones en materia educativa en la capital y en todo el país. Que apoyaré, impulsaré que nuestro país y nuestra ciudad se conviertan en territorios donde la educación es la prioridad de prioridades. Por la paz, por la inclusión, por la sustentabilidad y por la solidaridad. Que haya educación, educación y más educación en nuestro país y en nuestra ciudad. Y arranca el gobierno de la Ciudad de México la verificación de los 30 mil autobuses y microbuses que operan en nuestra ciudad. En la última administración, una enorme corrupción en distintos otorgamientos de permisos, verificaciones, etc. Y esto lo que provoca es que los autobuses, los microbuses cada vez estén en peor estado. Mire, y pese al ofrecimiento de la Federación de destinar mil millones de pesos para el pago de salarios y prestaciones de maestros, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación asistió que los paros y acciones de protesta serán reforzados. Y se confirma que tres funcionarios contratados recientemente en Pemex están relacionados con la llamada estafa maestra. Por este mismo caso, un grupo de seis exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fue vinculado a proceso por presuntos desvíos de más de 839 millones de pesos. Y rechaza la Fiscalía de Chihuahua el acuerdo reparatorio que planteó el exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, por la acusación del desvío de un millón setecientos cuarenta mil pesos. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sufrió ayer un desvanecimiento. Esto a su llegada al Palacio Nacional. El legislador descendió de su vehículo y tras dar algunos pasos, el personal que lo acompañaba tuvo que intervenir para evitar que cayera al suelo. Y en información internacional, el Senado de Estados Unidos rechazó las propuestas demócratas y republicanas para terminar con el cierre de gobierno que ya suma 35 días. Y el Papa Francisco pidió en Panamá un mayor compromiso contra cualquier forma de corrupción en la política, una de las prácticas que más aquejan a América Latina y que involucra a multinacionales y funcionarios. Es una invitación a vivir con austeridad y transparencia en la responsabilidad concreta por los demás y por el mundo. Una invitación a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción. Sí, con tres es momento de ir a la información deportiva que nos tienes preparado esta mañana. Oscar, muy buenos días. Carla, muy buenos días. Alejandro, amigos de la ciudad y el mundo, hoy un gran día para ganar. Diego Lainez debutó en la Copa del Rey. Lainez ingresó al minuto 80 y participó en el gol que decretó el empate entre el Betis y el Español. Quedaron uno a uno. Andrés Guardado jugó los 90 minutos. No vamos a volvernos locos. Tampoco resolvió el partido. Simplemente entró, tocó de manera adecuada y va obviamente avanzando poco a poco el proceso de Diego Lainez allá en España. Vamos a la Liga MX. Inicia hoy la jornada cuatro del Clausura 2019. América contra Monterrey es uno de los partidos que más destacan, por supuesto, donde pone en juego su invicto de 23 partidos. También Pachuca debuta Martín Palermo con el equipo de Pachuca como entrenador, por supuesto, contra los Pumas. Además del Cruz Azul contra Xolos y, por supuesto, el partido de Santos contra Chivas. Aquí también platicarle que Cecilio Domínguez pasó del América al Independiente de Avellaneda. Por supuesto, insisto, el debut de Martín Palermo con el equipo de Pumas. También la Liga Femenil, donde se jugó ya la fecha número cuatro. Estos son los resultados, el empate, el triunfo del América 1-0 a Puebla. Además de Pachuca 3-0 al equipo de Pumas. Dos a uno de Monterrey a las Chivas. Necaxa 1-1 a Morelia. Santos perdió 3-1 con el equipo de Tigres y la goleada. 4-0 del Atlas a el Querétaro. Vamos a revisar goles del día de ayer. ¿Qué es lo que hizo? Primero Noraly Armenta. Viene después un rebote. ¿Y qué es lo que va a hacer Noraly Armenta? ¡Toma eso! Golazo, ¿eh? Le pegó bien, la cascó, sabroso. Después, Alondra Camargo. Este gol también de Alondra Camargo me gustó bastante. Vean la jugada, ¿eh? Gran asistencia a la definición. ¡Toma eso! Mamá soy Alondrita, pero lo que vale es esta asistencia. Fenomenal. Y finalmente, Nicole Pérez. Golazo de Nicole Pérez. Toquecito y adentro. Guarda la portera, te la regalo. Los goles del día de ayer. En esta información, la empresa mexicana de lucha libre AAA se incorporó a las actividades que tendrá el Festival Musical Vive Latino. La AAA presentará cuatro luchas por día, además de ofrecer talleres de este deporte. Entre otras actividades, la edición número 20 del tradicional Vive Latino será celebrado el 16 y 17 de marzo de este 2019 en el Foro Sol de la Ciudad de México. Y finalmente, mire, es viernes y yo me despido. Le voy a presentar los segundos de fútbol de más alto nivel de toda la historia. Es Ciudad TV Fútbol Club. Vea usted nada más ahí el centro. No pueden rebotar y de repente el remate. Pégale, ¿quién le va a meter? No fue gol. Y qué increíble. ¿Quién está ahí jugando? Está ahí Félix, está Gofillo, el señor Alejandro Alfaro, Joaquín. Por supuesto, el señor productor. Y no fue, ¿eh? No, por supuesto, yo era el entrenador. No, yo era el entrenador, me se va a Carlita, por supuesto. Me parece muy bien, Oscar. Muchas gracias por la información. Más adelante regresamos contigo. Buenos días. Y hasta aquí este resumen informativo de la Ciudad del Mundo. Hoy viernes 25 de enero del 2019. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Alfaro. Ya por fin llegamos al viernes. Carla, muy buenos días. Ya por fin viernes. Oscar, gracias a usted por acompañarnos. Lo invitamos a que se quede con nosotros, donde tenemos la información más importante generada en las últimas horas. Recuerde que todos los detalles los puede seguir en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Y también nos puede ver via streaming en www.ciudadtv.gov.mx. Tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos con más información.